Atlético Nacional ya se prepara para su próximo partido de Liga Betley, tras imponerse frente a la América de Cali, donde retomaron la cima del campeonato y confirmaron su clasificación a los cuadrangulares. Nacional combina esta semana entre el descanso y el trabajo, pensando en el compromiso del próximo domingo, contra Águilas Doradas en Río Negro. Hernán Darío Herrera tendrá que tomar difíciles decisiones en los próximos compromisos, debido a que todos los jugadores vienen destacando, por lo que tendrá un difícil reto al elegir los 11 titulares. Sobre el arriero, habló en el programa Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez refiriéndose a sus capacidades para dirigir. Voy a hablar de Hernán Darío Herrera, es el técnico de Nacional, y una vez más llegó a tapar un hueco, es un retazo, es un parche, y esto les lo digo con respeto, al contrario, admiro lo que hace, nunca han creído en él, estuvo en el Cartagena y salió campeón, estuvo en Nacional y el día que les entregó un título, al día siguiente lo reemplazó Autori, y ahora llegó a tapar un hueco cuando tenían un técnico contratado, al final eso se cayó, cambiaron la ruta, y con él, el equipo, lo de los resultados, olvídense. Hablemos del juego. Los mejores minutos que ha tenido Nacional en este campeonato han sido bajo el mando de Hernán Darío Herrera. Que habla como paisa, que es brocha, que no sé qué. A ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren un tipo perfumado, que diga bobadas, o que no diga nada? ¿Prefieren eso? Bueno, entonces tenemos el país que nos merecemos, o necesitan a alguien que realmente sepa, aunque no tenga formas. A mí también me gustan las formas, a mí me gustaría que fuera mejor hablado Hernán Darío Herrera, pero en este momento yo no lo necesito para cultura, literatura, ni nada parecido, lo necesito para que dirija equipos de fútbol, y la verdad es que hasta ahora le ha salido muy bien, y yo creo que hay que reivindicarlo, es un hombre que ha tenido pocas oportunidades, trabaja mucho con los chicos, y eso está bien. Sobre el panorama de los jugadores lesionados, Harlan Barrera tuvo el alta médica y sumó minutos de juego contra América de Cali. John Duke fue dado de alta y es muy probable que sea convocado para el partido contra Águilas. Por su parte, Álvaro Angulo ya está trabajando con el equipo, y es probable que tenga el alta médica para este fin de semana. Felipe Aguilar sigue en su recuperación y su regreso sigue presupuestado para el juego contra 11 Caldas de la Liga. Sobre este jugador, el conjunto verdolaga publicó un video en sus redes sociales refiriéndose a su regreso. En cuanto al análisis disciplinario, Emanuel Olivera pagó la fecha de sanción en el partido frente al América, y ya está disponible para el cuerpo técnico. Otros jugadores que cuentan con tarjetas amarillas son Alexander Mejía y Dorlan Pavón con 4, Daniel Mantilla, Harlan Barrera, Andrés Andrade y Giovanni Moreno con 3 amarillas. Hayen Palacios, Juan David Cabal, Nelson Palacio y Sebastián Gómez con 2. Jefferson Duke, Gerson Candelo, John Duque, Rugger y Blanco y Kevin Mier con una amarilla. Por otro lado, hoy se dio a conocer información valiosa sobre la renovación de una de las figuras del verde. Andrés El Rifle Andrade tiene contrato vigente hasta diciembre de este año, por lo que los próximos meses serán fundamentales para definir si renueva o tendrá que irse libre a otro club. A sus 33 años de edad ya habla de su retiro. A pesar de su larga edad aún tiene ofertas para seguir jugando al fútbol. Sin embargo, ya tiene claro dónde jugar ese último partido como profesional. En entrevista con que hubo de Medellín, el atacante del Verde Paisa confesó algunos detalles importantes de su realidad en Atlético Nacional. Lo planteé ya el presidente, yo le dije que yo me quiero retirar aquí, que hablemos de la renovación y renovemos 4 o 5 años para retirarme aquí. Pero si no es aquí, la verdad en este momento, o sea, aún no lo tengo pensado porque en mi condición física que estoy ahorita no pienso en el retiro como tal, no pienso en el retiro. Pero pues me gustaría volver a México, no sé, en América de México o en mismo América de Cali. Pero hasta ahora no pienso en retirarme y en este momento me gustaría retirarme aquí. ¿Y qué significa nacional para boxeo? Ya que pues te gustaría en este preciso momento terminar acá en la Carpesa. Mucho. Nacional ha entrado en mi corazón, ha entrado en mi pertenencia porque después de que volví en México fue el equipo que me abrió las puertas. No fue fácil. Cuando volví en México toqué varias puertas. Muchos no me consideraron como lo hizo Nacional, como lo hizo el profesorio por dar nombres, como lo hizo el presidente Juan David. Yo creo que a esas dos personas le agradezco y Nacional me ha dado mucho. Me ha dado mucho porque me dio otra vez el reconocimiento en Colombia que quería, me dio la oportunidad de ir a la selección Colombia. Entonces Nacional para mí representa mucho. Amigos, ¿les gustaría que el rifle Andrade renueve con Nacional? Finalmente, la Di Mayor dio a conocer el calendario para los octavos de final de la Copa Betplay 2022. Tanto Nacional como Medellín jugarán el 20 de abril como locales en el Atanasio Girardot. Los de Comezaña a las 4 pm contra Tigres y los de Larriero Herrera a las 8 pm contra Once Caldas. Di Mayor argumentó esta decisión logística. Los clubes de la capital antioqueña decidieron jugar el mismo día en mutuo acuerdo, debido a los compromisos internacionales de Independiente Medellín y la posibilidad de que Atlético Nacional dispute su próximo partido liguero en su estadio, antes de los eventos culturales que tienen como escenario el Atanasio Girardot. Para este compromiso el cuadro verdolaga ya publicó la boletería disponible para este juego. Sin embargo, algunos hinchas en redes sociales expresaron su malestar con el equipo, por no hacer un descuento más significativo para los abonados. Amigos, ¿qué opinión tienen sobre la boletería para el primer partido por Copa? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.